Hola, soy el profesor Luis Laveriano Y yo soy el profesor John Laveriano Y te presentamos nuestros nuevos ciclos matemáticos ACEDU Donde aprenderás a leger aritmética, geometría y trigonometría desde cero Contamos con los siguientes ciclos Ciclo escolar, dirigido para alumnos de cuarto y quinto de secundaria Ciclo repaso, dirigido para alumnos que hayan cruzado una preparación anterior Y el ciclo matemática desde cero, dirigido para alumnos que desean una preparación más completa en matemáticas Todos estos ciclos cuentan con clases 100% en vivo Además, todas las clases quedan grabadas para que las puedas revisar las veces que quieras Así que ya sabes, ¿Quieres aprender matemáticas? ¡Matriculate con nosotros! Somos Academias ACEDU